¡Gracias por ver el video! Terra, kilómetro 14, Jesús María. FMC da respuestas tecnológicas para aumentar la protección de los cultivos y mejorar la calidad de vida de la población. FMC Soluciones Agrícolas. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Queremos contarles que el Instituto Nacional de Carne Vacuna Argentina estuvo en Cial, una de las exposiciones más grandes y más concurridas en China. Además, se presentó el primer libro de la Sociedad Rural de Rosario que narra los 125 primeros años de su historia. Y más para disfrutarlo. En el año 1894, una ley provincial apoyó la ejecución de ferias agrícolas ganaderas. Un grupo de hombres respondió al reto con la intención de impulsar al sector agropecuario y cinco años después fundaron la Sociedad Rural Santa Fecina del Rosario. Desde sus inicios, la institución fue siempre asesora e impulsora de la producción al servicio del hombre de campo y en procura de una mejor calidad de vida. Días pasados, presentó su primer libro que narra la historia de sus primeros 125 años. Es una gran concreción, es un gran logro presentar el primer libro de la Sociedad Rural de Rosario. La Rural siempre ha hecho revistas, pero esta es la primera obra, realmente es un libro. Bueno, inicialmente es un libro que se hizo hasta los 100 años y después con el devenir de los 125 años en su momento dijimos bueno, tenemos que culminarlo para los 125 años. Nos agarró la pandemia porque los 125 años fue justamente el 19 de marzo del 2020. Así que bueno, concluimos el libro y ahora se pudo llegar a editar y bueno, en este año estamos haciendo la presentación formal pública de lo que es el primer libro de la Sociedad Rural de Rosario que realmente muestra la historia de la Rural pero como realmente todos los participantes de la Rural han trabajado fehacientemente en todo lo que es la infraestructura y en el desarrollo no solamente de la ciudad sino de la región y de la provincia. Esa es la realidad de la historia de la Rural a lo largo de tantísimos años además de contar todos los años de exposición rural pero sobre todo cómo intervinieron realmente todos en lo que es forjar esta ciudad y forjar la región a nivel de infraestructura. Lo que era el desarrollo del ferrocarril en aquella época después lo que fueron las rutas, ni hablar, ha sido el puerto, el desarrollo con los años desde ya, después con el avance a nivel del aeropuerto y ni hablar del puente Rosario Victoria que ahora se ha cumplido 20 años y más allá de todos los temas productivos a lo largo de tantísimos años entonces es lograr una obra realmente que es un hecho cultural bien para la comunidad. El libro en realidad muestra la historia de esta zona desde el 1500 cómo era este territorio, las dificultades iniciales de los primeros productores y cómo se fue conformando también todos los aspectos, digamos, de terrenos los aspectos legislativos, las partes ya más que hicieron al Estado como tal constituido y finalmente uno ve leyéndolo que dificultades en el sector hubo siempre de distinta naturaleza pero algunas comunes como institución apoyó al sector en todas sus instancias e instó a las sucesivas autoridades todo lo que fuera mejora y todo lo que fuera progreso dentro de lo que era la producción. El libro es totalmente objetivo, está hecho obviamente por una investigadora Creo sinceramente que es una de las pocas instituciones, sino la única que ha dedicado y ha conservado minuciosamente toda su documentación, su colección de revistas sus mensajes dados y recibidos en la prensa, enviados por ferrocarril, por telégrafo, por lo que fuera y obviamente en esta era de la digitalización mucho más. Desde el 2006-2007 que hemos estado trabajando a veces con continuidad, otras veces esporádicamente con un material inagotable realmente y que pinta no solamente la historia de la institución sino la historia de lo que es la provincia y el campo que nos circunda. Desde 1838 uno encuentra, sin nombre aún, distintas sociedades de agricultores, ganaderos que se reúnen por ejemplo en un momento, a lo mejor duran seis, ocho meses, contra el abigeato o por ahí contra las mangas de la angosta y la falta o la necesaria colaboración de las autoridades provinciales para atender a estas necesidades, donde evidentemente el trabajo del campo, así como obviamente después del trabajo industrial, excede lo que una persona o una familia puede ser. Se necesitaba y así fue surgiendo un cooperativismo, una forma embrionaria de mantenerse juntos hasta que en 1895 se plasma definitivamente y se conserva esta sociedad. La primera parte de esta obra trata de cómo se formó la institución y su incidencia en la comunidad. En el segundo tomo, cómo encaró y enfrenta los desafíos actuales. Cuento un poco los devenires también de toda la acción gremial a lo largo de tantos años. Es la cuestión ni hablar de lo que se ha comentado, lo que fue el 2008, la 125 y hoy en día que estaríamos en una situación peor que el 2008 y sin embargo hay cierta apatía y falta de acción gremial. Entonces, ¿qué cambios se deberían venir para realmente reactivar el campo, una actividad que necesita un lobby estratégico en un país donde la actividad productiva es la base de la economía? Una vuelta de página y hablamos de Cial. Son ferias internacionales donde se exponen alimentos y bebidas de todos los países. Se celebran anualmente en grandes ciudades como Shanghái, París, Montreal, Toronto, Las Vegas, Nueva Delhi, entre otras. Proporcionan una plataforma sustancial para que las empresas de ese rubro ofrezcan sus productos a todo el mundo. La Argentina tiene la mejor carne del mundo. Por tercer año consecutivo, el país obtuvo el mayor galardón en el World Stick Challenge, un famoso campeonato que se realiza en Dublin, Irlanda, que premia los mejores cortes de carne del planeta. La mejor carne argentina nos remite al IPCBA, encargado de promocionarla. Argentina aspira a ser, indudablemente, el productor y proveedor más confiable del mercado chino. Hoy en día es uno de los grandes proveedores. El 75% de las exportaciones de carnes argentinas vienen a este destino y estamos dispuestos a proveer un producto de excelencia en materia de cortes bovinos de calidad, con la sanidad e inocuidad necesaria. El IPCBA tiene como objetivo dos componentes, la promoción comercial y el acceso a los mercados. Por ello asiste a las grandes exposiciones, como ahora a Cial en China, donde sus consejeros comentan sus impresiones. Un mundo de gente en esta Cial 2023, se ve que la apertura de China ha hecho que toda la gente salga y que venga. Esta debe ser la exposición, la primera exposición más grande que hay en Shanghái. El Instituto de Promoción de la Carne de Bacuna Argentina, con la presencia de 34 empresas, tiene un stand de 1.100 metros, donde hay un abarrotamiento de gente en cada uno de los boxes, buscando hacer negocios, viendo qué valores hay. El Instituto de Promoción de la Carne de Bacuna Argentina ha ocupado 1.100 metros, con 34 empresas expositoras, un restaurante con 35 mesas, que a partir de las 11 de la mañana trabaja permanentemente. La Cial en China 2023 fue una de las más concurridas de la historia. Demostró que la demanda china está garantizada y que el mercado no tiene techo, pero también dejó preocupaciones, ya que los precios obtenidos no acompañaron las expectativas de los exportadores. Los consumidores chinos recién están transitando los primeros meses de la pospandemia, por lo que la actividad económica aún no se recuperó totalmente. La presencia de público, de importadores, buscando tener las mejores propuestas comerciales, ha sido la nota distintiva de este año. El primer día con mucha afluencia y visita a las distintas empresas y seguramente seguirán concretando entre el segundo y tercer día las operaciones comerciales, que consideramos que en función de la cantidad de visitas, la demanda se mantiene intacta y podría perdurar para los próximos años. Tenemos un problemita en cuanto a los precios, pero probablemente en el segundo semestre de este año se recupere. Indudablemente la pandemia ha pegado fuerte y los chinos cuando algo les parece que puede ser discutido, se encierran y ahorran. Es por eso que China está con precios un poco más bajos que los normales y los exportadores argentinos esperando que esto cambie. Regresamos una vez más a la temática desarrollada recientemente en el Simposio Fertilidad. Estamos en la era de las ACTECH y tenemos que asumir una pila de datos, saber generarlos, analizarlos, pero mucho más importante es cómo se pueden usar de una manera eficiente. Se explicó en un panel del citado simposio. Dialogamos con el moderador. Lo dividimos en tres ejes. El primer eje estaba principalmente enfocado a toda la recolección de datos que tiene el productor o que obtiene el productor a nivel de campo con el uso de la tecnología. Hoy nos está pasando que tenemos productores que tienen 5, 6, 7, 10 años de información guardada de datos, en el cual esos datos se encuentran, están desordenados, no están limpios, o sea, hay mucha información, podemos decir, digital que el productor no utiliza. El segundo eje del panel estaba enfocado en, una vez que ordenamos toda esa información, que limpiamos toda esa información digital que obtiene el productor, cómo la procesamos para construir modelos de diagnóstico, recomendación de fertilización y qué herramientas, desde el punto de vista estadístico y análisis, podemos llegar a utilizar para hacer más eficientes y aprovechar en mayor medida el uso de esa información. Pasamos al tercer eje del panel, que era, bueno, cómo bajamos toda esa información que ya analizamos, generamos los modelos de diagnóstico, recomendación de fertilización, cómo lo bajamos a campo, ¿no? Qué necesidad tanto de sistemas y de equipamientos son necesarios para capturar esa información y pasarla a nivel de lote y que el productor la pueda aprovechar. Y por otro lado, que limitantes también tenemos, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de conectividad, para transferir de manera eficiente y luego volver, por ejemplo, con los mapas de aplicación de ese trabajo que el productor hizo en su establecimiento. El ingeniero agronomo Matías Sachs comenta la participación en el panel de nutrición en la agricultura digital de un experto a nivel nacional, el ingeniero Santiago Turn sobre la conectividad. Un poco lo que Santiago trató de trasladar es los distintos aspectos asociados principalmente a manejo de la información que debemos considerar y uno de esos aspectos que no es menor es el tema de conectividad, que hoy principalmente en Argentina tenemos una limitante en cuanto a conectividad, no sólo para enviar lo que es el archivo con la tarea para esa maquinaria, sino cuando poder ver en tiempo real esa aplicación, ¿no? Esa es una limitante que hoy tenemos en cuanto a conectividad. Y el otro punto que si bien también Santiago destacó y en las otras ediciones también del simposio de fertilizar hizo mucho foco, fue principalmente en la calidad de aplicación, ¿no? Hoy podemos tener una información precisa, podemos darle a la máquina una recomendación de aplicación de una prescripción, por ejemplo, de fertilizante, pero si tenemos un problema de regulación o de calidad de aplicación, parte de todo el esfuerzo que hicimos en ordenar, en procesar esa información y en trasladarla en una prescripción, luego termina perdiendo eficiencia por un problema de aplicación, principalmente asociado a calidad de aplicación, ¿no? En el caso de Bunge, todos los fertilizantes tienen normas de especificación, o sea que para lo que son nuestros clientes, o sea, no podemos despachar un fertilizante que esté por fuera de las normas de especificación, y en nuestro caso principalmente Bunge es una de las empresas que hace mucho foco en lo que es la calidad de aplicación, tanto en productos sólidos como en productos líquidos. En lo que son productos sólidos, nosotros tenemos dos fábricas de SuperSimple acá en Argentina, o sea que eso nos permite tener una excelente calidad de aplicación y prácticamente el producto que es producido una semana en breve o en muy poco tiempo ya directamente ese producto que es de excelente calidad ya se encuentra en el campo del productor, o sea, a diferencia de un producto importado que por ahí puede llegar a tener dos o más manipulaciones o aspectos asociados a movimientos logísticos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, principalmente a lo que es nuestras dos plantas es SuperSimple, en la calidad de ese producto es uno de los principales fuertes. Y llega al momento de despedirnos, les agradecemos mucho que hayan estado ahí con nosotros y los invitamos a un nuevo tiempo de campo en siete días, a esta misma hora y, por supuesto, a nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes.